ahora vamos a hablaros de las noticias del misterio más virales que circulan por la red y quién mejor que javier como no para que nos hable de ellas hola javier y bienvenido a misterios universo bien hallado victor encantado de estar aquí otra semana más qué tal cómo vamos qué tal esas investigaciones vamos vamos tenemos aquí siempre hay cosas en las que meter la nariz y investigar un poquito así que no hay falta de noticias la verdad muy bien pues bueno pues vamos a ellas de qué nos vas a hablar hoy pues mira vamos a hablar sobre las profecías sobre las torres gemelas 33 años antes del accidente y que parece ser que no fue una ni fueron dos fueron varias y ya nacieron estas torres ya nacieron con cierto malfario por llamarlo de alguna manera también vamos a hablar de la sonda voyager 2 que ha llegado al espacio interesteral que fueron esas sondas que fueron disparadas en 1977 y ha llegado ya más allá de los límites que se pensaba que podían llegar también te traído vamos a hablar un poquito de euclid que es un satélite nuevo que va a mapear el universo de una manera un poco distinta que luego desarrollaré más en la noticia también vamos a hablar de ese tan llamado black knight no ese vigilante no lo que sea que hay ahí fuera desde ya hace muchísimo tiempo que no tiene ninguna clasificación y también te voy a hablar del relámpago más largo del mundo captado por lo menos de momento muy bueno bueno pues vamos a empezar si quieres con la de las torres gemelas y las profecías que se que se vaticinaron hace 33 años antes de que se construyeran que nos cuentas de ellas pues mira ya en 1968 había gente que se oponía a la construcción de estas torres incluso ilustraban ciertas notas en los diarios con los edificios y un avión camino de estrellarse realmente si la gente busca esa imagen por internet la verdad es que te ponen los pelos de punta no porque en ella se puede ver como un avión está a punto de estrellarse contra una de las torres gemelas del world trade center pero lo que más estremece es que esa imagen no pertenece a un fotograma de los atentados del 11 de septiembre sino que fue publicada como un aviso publicitario por llamarlo de alguna manera sobre los peligros que encarnaba la construcción de estas torres 33 años antes o sea en 1968 cuando las torres gemelas tan sólo eran un proyecto 11 años después otro aviso de la línea aérea estatal de pakistán recreaba una escena con una imagen todavía más temible en esta imagen en esta fotografía se podía ver un gigantesco avión recortado en el perfil de las dos torres que ya funcionaban a pleno rendimiento como centro comercial el hombre que inició todo esto es lores wins win perdón que era un abogado millonario y que era un amante de su ciudad natal que era nueva york además también tenía el acicate de que él era el dueño del empire state building que parecía que iba a quedar destronado por la altura descomunal de estas torres para su campaña contra el world trade center por llamarlo de alguna manera win lo que usó como argumento fue un accidente de aviación que ocurrió en 1945 cuando un bombardero estadounidense cegado por la niebla chocó contra el empire state y provocó la muerte de su tripulación y de futuro entrando un poco más en lo que es este accidente no puedo decirte que el sábado 28 de julio de 1945 dos meses después de terminar la segunda guerra en europa y cuando aún continuaba en el pacífico un bombardero b-25 michel al mando de un coronel llamado william franklin smith jr se perdió durante en esa densa niebla perdón neoyorquina que hay durante el verano la misión de smith esa mañana parece ser que era de rutina debía transportar a un grupo de camaradas de regreso a casa pero parece ser que su confianza lo perdió según las crónicas de la época smith ignoró cierto aviso de los controladores aéreos del aeropuerto que se dirigía a newart sobre la baja visibilidad que había en manhattan y según cito textualmente lo que le dijeron los controladores no se puede ver la parte superior del empire state pues bien esa misma mañana a las 9 40 entre la niebla a unos 400 kilómetros por hora el avión apenas logró esquivar un rascacielos en la esquina de la quinta avenida junto con la calle 42 antes de girar un poco a la izquierda y luego chocar de frente contra la cara norte del edificio símbolo de la ciudad a la altura del piso 79 la revista time diría en su momento que el bombardero atravesó el grueso acero y la piedra del edificio como si fuera papel maché luego estallaron los tanques de gasolina y las llamas se filtraron hacia el edificio smith y los dos tripulantes del bombardero murieron en el acto y también otras 11 personas que hay que decir que eran casi todas mujeres que estaban empleadas en unas oficinas en el piso 79 sí que es verdad que el accidente no puso en peligro la estructura del empire state y provocó daños de un millón de dólares de la época pues bien este lorence bean que era un neoyorquino como te he comentado antes que había nacido en 1905 era hijo de una rica familia judía que se graduó como abogado con todos los honores en la columbia low school hizo una fortuna a raíz de las crisis económicas de 1929 y en 1961 junto con su socio harry harry helsey compró el empire state así es que puedo decirte por ejemplo que a raíz de aquí se nota mucho no que las torres gemelas no nacieron con buena estrella como ya te comentaba al principio desde el proyecto inicial de este world trade center se ya se enfrentaban muchas trabas legales y culturales en septiembre de 1962 cuando se designó al arquitecto que era minoru yamasaki como el alma mater del proyecto varias organizaciones comerciales entre ellas las del bajo manhattan incluso recurrieron a la corte suprema para paralizar la construcción de las torres que según ellos decían arruinaría perdón a la pequeña y mediana empresa de la ciudad en 1964 un artículo del new york times reveló que un grupo de comerciantes y activistas antitorres gemelas por llamarlo de alguna manera había denunciado que existía un enorme peligro para la seguridad de las futuras torres en caso de una explosión o un accidente aéreo a esa denuncia respondió entonces richard roth que era de la empresa neoyorquina emery rothansons que eran arquitectos asociados a yamasaki en la construcción de las torres según afirmó roth que era la empresa ingeniería estructural del proyecto había hecho decenas de estudios que demostraban que el daño que un avión podía ocasionar viajando a más de 960 kilómetros por hora chocando contra una de estas futuras torres gemelas sería mínimo localizado y además las personas que estuvieran en otros sitios diferentes de las torres que no fueran de impacto estarían a salvo pues bien los aviones de puedo decirte que los aviones de 1960 y 1970 cuando se realizaron estos nuevos estudios sobre el daño del accidente aéreo de este accidente aéreo podría provocar en las torres gemelas hay que como todos sabremos no eran los mismos aviones que chocaron en 2001 ni viajaban a la misma velocidad a una muy muy superior no tenían la misma bregadura los aviones actuales son mucho más largos mucho más anchos mucho más pesados y además cargan con muchísimo más combustible que los aviones de la época y ya sin sin entrar a imaginar esa enorme distancia técnica ni siquiera la temporal no por entre los años 60 y los 2001 Ada Lewis Hackstable que era la legendaria crítica de la arquitectura de nueva york escribió el 29 de mayo de 1966 un artículo premonitorio por decirlo de alguna manera que decía quién le teme a los malos edificios grandes en el ese era el enunciado del artículo y luego un poco más abajo desarrollaba y decía el world trade center puede ser el inicio de una nueva era de los rascacielos o las tumbas más grandes del mundo hablando dando un pequeño de algún pequeño dato sobre las torres gemelas empezaron a construirse en 1966 pues bien dos años después lorence win financió un aviso a página casi completa en el new york times titulando las montañas vienen a manhattan y en él denunciaba los peligros que implicaban para el tráfico aéreo dos torres tan enormes como las que se estaban construyendo a toda velocidad pero aún tengo otra profecía más en marzo de 1979 la línea aérea pakistaní publicó en diarios y revistas de eeuu un aviso de subvuelos a nueva york 17 horas de viaje en el que se veía la sombra de un enorme avión de pasajeros recortado sobre las torres gemelas el 19 de octubre de 1970 el world trade center se convirtió en el edificio más alto del mundo superando al empire state por un metro 22 centímetros pues bien el 8 de abril de 1972 ya un incendio llenó de humo la torre sur porque parece ser que el sistema de aspersión no llegó a funcionar bien hay que recordar que el world trade center se inauguró el 4 de abril de 1973 o sea un año más tarde durante todo este tiempo sucedieron varios incendios que impulsaron la instalación de esos rociadores que luego se modernizaron pero que trajeron esa modernidad de la época en todos los pisos de las torres a rastras llevaba también unas cuantas amenazas de bomba una de ellas en 1977 encarnada por un grupo independentista de Puerto Rico que incluso obligó a evacuar las torres y el famoso atentado de Al Qaeda el 26 de febrero de 1993 en el estacionamiento de la torre 1 que obligó a extremar las medidas de seguridad pues bien cerca de las 10 de la noche del 27 de febrero de 1981 un Boeing 707 de las aerolíneas argentinas estuvo también a punto de chocar contra la gigantesca antena de la torre gracias a los controladores aéreos en concreto a Walter Zimmerman se evitó una catástrofe y también gracias a la pericia del piloto obviamente que él alcanzó a desviarse cuando estaba a tan solo unos 90 segundos de desastre Lawrence Wynn murió en 1998 tenía 83 años dejó más de un millón de dólares a organizaciones de calidad de caridad perdón y sí que es verdad que no vio cumplida su profecía que anticipó 33 años antes de los atentados del 9 del 11 en Nueva York pero sí que es verdad que estas torres según acabamos de ver históricamente no nacieron con muy buen faria en la siguiente noticia nos vas a hablar de la sonda Voyager 2 en concreto que se lanzó en el año 1977 y que al parecer ya ha entrado en el espacio interestelar ¿qué nos quieres contar de esta noticia? pues sí como bien has dicho Víctor fue lanzada en 1977 junto con su hermana gemela la Voyager 1 desde el Centro Espacial de Cabo Cañaveral en Estados Unidos para estudiar planetas externos pues bien ha salido hace poco del sistema solar y ha entrado en el espacio interestelar que a partir de ahora a lo largo de la noticia voy a nombrarlo por sus siglas conocidas como ISM el estudio que ha sido publicado en la revista científica británica Natural Astronomy ha estado a cargo de varios investigadores de la Universidad de Iowa que han confirmado el paso y la entrada de la Voyager 2 al ISM el 5 de noviembre de 2018 tal y como han dado a conocer ahora mismo los astrónomos agregan a este artículo que han podido confirmar este importante paso cuando el instrumento de medición de onda de plasma que lleva la sonda incorporado detectó un marcado aumento en la densidad del plasma este incremento parece ser que es claro en el paso que hizo la sonda desde un plasma caliente de baja densidad y característico del viento solar que la azota al frío y de alta densidad de plasma que hay una vez que se cruza el espacio interestelar este tránsito es parecido, es similar al aumento de la densidad en el plasma detectado por su sonda hermana como ya te he comentado la Voyager 1 cuando cruzó el espacio interestelar que ésta sí que lo cruzó en el año 2012 la entrada de esta sonda espacial al ISM ocurrió a unas 119,7 unidades astronómicas que es como lo miden ellos yo voy a decirte que eso fueron unos 17.702 millones de kilómetros del Sol mientras que la Voyager 1 pasó al ISM a unos 122,6 unidades astronómicas o sea muy poquita diferencia las dos sondas espaciales como bien hemos dicho fueron lanzadas en 1977 pero la diferencia entre ellas fue tan solo de unas pocas semanas sí que es verdad que tenían misiones y trayectorias diferentes pero básicamente entraron a ese espacio interestelar a la misma distancia del Sol esto ha permitido calcular contar con ciertos datos muy valiosos sobre la estructura de la heliosfera que es esa burbuja creada por el viento solar mientras se extiende por los límites del sistema solar además los datos recabados de los instrumentos del Voyager 2 aportan cierta nueva información sobre el grosor de la región exterior de esta heliosfera y el lugar donde el viento solar se acumula frente al viento del espacio interestelar el artículo del estudio agrega que la última medición obtenida de la Voyager 1 fue cuando la aeronave estaba a unos 21.726 millones de kilómetros del Sol el instrumento de ondas de plasma que llevan registra que la densidad del plasma está aumentando según dice el artículo y añade que esta sonda está tan lejos que la información tarda alrededor de unas 19 horas en llegar a la Tierra y como curiosidad voy a decirte que por ejemplo estas dos sondas lanzadas en 1977 van a durar incluso puede que más que la Tierra porque estando sus propias órbitas alrededor de la galaxia van a estar unos 5.000 millones de años o más y voy a darte algo que no sé si es esperanzador o desesperanzador la probabilidad de que se topen con algo durante estos 5.000 millones de años es de casi cero En la próxima noticia nos vas a hablar de un satélite que va a mapear el universo exactamente el Euclid ¿Qué nos cuentas de esta noticia Javier? Pues mira voy a contarte que por ejemplo parece ser que ahora mismo tan solo podríamos conocer alrededor de un 4 o un 5% del universo simplemente mirando como vemos obviamente es infinito pues sin embargo parece ser que durante este nuevo mediante este novedoso proyecto científico de varios colaboradores se va a abrir la posibilidad de detectar energía y materia oscura que son los fenómenos que completarían ese otro 95% que ahora mismo no conocemos La Agencia Espacial Europea ha presentado Euclid que es una sonda dotada de un telescopio de unos 1,2 metros de largo que será lanzada en el año 2022 para elaborar un mapa del cosmos en unos 10.000 millones de años luz donde más de 2.000 millones de galaxias seguirían alimentando este misterioso todo que sería ese universo Canadá Estados Unidos y 14 países europeos se han sumado a la cruzada de responder cómo se originó el universo y por qué se expande cada vez más rápido que ahora mismo son dos preguntas que parecen apuntar a lugares digamos indiferentes del Big Bang y la supuesta hipótesis de esta singularidad aquí en este mismo momento con lo que acabo de decir es donde entra en materia nunca mejor dicho la energía oscura que es esa creadora del espacio entre las galaxias que representa alrededor de un 70% del universo según los estudios aunque sí que es verdad que no se sabe a ciencia cierta cuáles son las leyes por las que se rige esta energía oscura sin embargo la materia oscura llegaría a ser analizada por primera vez tras el lanzamiento del Euclid lo que se conoce hoy en día o mejor dicho hasta hoy de dicho fenómeno es que obviamente no emite luz por eso es muy difícil detectar y agrupa el universo a través de esa fuerza gravitatoria y cuando digo el universo hablamos de galaxias como la Vía Láctea por ejemplo tenemos una científica española aquí es Susana Infante que es la jefa del proyecto de Euclid en una empresa llamada Tales Alenia Space en España y según ha recabado la agencia de noticias F ella misma ha recalcado la trascendencia de la iniciativa porque permite estudiar el origen del universo la historia de su expansión y la formación de estructuras cósmicas Susana Infante en una especie de suerte de reminiscencia a la teoría del camaleón que sugería Albert Einstein aseguraba que con el despegue programado por la agencia espacial europea podremos descubrir si la energía oscura va a variar dependiendo de ciertos factores concretos por otro lado la empresa que es la contratista Tales Alenia Space que está situada en Italia está perfeccionando el modelo del próximo explorador sideral asimismo también hay que decir que Airbus Defense and Space en Francia continúa trabajando en el telescopio que te he comentado que va a llevar este satélite así que creo que ahora mismo nos enfrentamos al que va a ser el mayor reto al que se ha enfrentado la ciencia por lo menos de momento así que vamos a estar atentos aunque nos quedan todavía unos años para que la lancen pero promete la verdad es que promete toda la información que nos va a traer en la siguiente noticia nos vas a hablar de un satélite o supuesto satélite que lleva digamos que siglos vigilando la tierra según dicen y se llama Black Knight que nos vas a hablar de este satélite vigilante pues mira antes de la teoría me voy a tirar un poco por el lado romántico de la historia del descubrimiento y que fueron los primeros que lo vieron y para eso tenemos que hablar de un paseo fuera de la estación espacial internacional que tuvo lugar en diciembre de 1998 pero aquella vez los astronautas de la misión STS-88 de la NASA tenían que fijar dos de los módulos iniciales de la gran nave todo iba bien todo iba normal hasta que Jerry Rose uno de los astronautas que realizaba la operación tuvo un percance con una manta térmica que tenía que proteger uno de los módulos y he podido recoger parte del diálogo que salió en ABC.es y voy a citar textualmente las cuatro frases que tuvieron entre ellos Jerry has perdido una de las mantas térmicas dijo su compañero Bob Cabana ¿cómo lo has hecho? preguntó Ross Jim ha visto una cuerda para enganchar la manta te lo garantizo ¿dónde está? ¿a dónde ha ido? está fuera de mi alcance respondió Cabana entonces Ross dijo no me lo puedo creer mientras parecía observar algo pues bien el astronauta Sergei Krikalev captó el objeto con su potente cámara de 70 milímetros luego la NASA lo integró a la imagen esa imagen la integró en sus archivos fotográficos y fue nombrado como el objeto 025570 este avistamiento entre comillas como bien has dicho reforzó una teoría de conspiración que ya existía desde hacía más de 120 años la cual indicaba que en la órbita de la Tierra una nave alienígena estaba al acecho este vigilante es conocido como el Black Knight las pistas que tenemos que un posible origen por decirlo de alguna manera de esta teoría tiene lugar ya en 1899 cuando el brillante inventor Nikola Tesla detectó una señal de origen desconocido aquella vez el reconocido físico hizo una serie de estimaciones la señal podría provenir de otro planeta aunque no descartaba que se debiera a algún fallo en sus instrumentos de detección pero estos rumores sembrados por Tesla no habían quedado ahí en 1928 George N. Hals captó los primeros ecos de larga duración que eran señales de radio de vueltas unos segundos después de que fueran emitidas desde la tierra en 1973 se planteó la existencia de sondas alienígenas como explicación a este fenómeno por su parte el investigador Duncan Lunan estudió los ecos detectados por Hals y difundió una audaz teoría las respuestas vendrían de una sonda alienígena de unos 13.000 años de edad que orbitaba alrededor de la luna tras un breve periodo sosteniendo esta especulación Duncan Lunan se retractó y dijo que había cometido algunos errores producto de haber empleado un método anticientífico y ahí quedó la explicación así que después del incidente en las afueras de la estación espacial el astronauta Jerry Ross explicó lo que vio en ese momento entonces la definición diríamos que es una silueta una especie de un mantano la cual se encontraba rígida y rotaba a medida que se perdía en la órbita de la Tierra mientras se adetaba en la oscuridad revelaba y formaba extrañas formas no muy comunes y muy raras de dar por llamarlo de alguna manera en una manta que queda perdida como ya te he comentado la NASA catalogó el objeto 025570 como basura espacial días después esa manta perdió altura se precipitó a la atmósfera incluso se desintegró en declaraciones a Life Science James Oberg que es ingeniero espacial de la NASA dijo y cito textualmente estas fotos son algunas de las fotos de 70 milímetros más extrañas del programa de los transbordadores espaciales asimismo también hay que decir que destacó el hecho de que las fotografías del objeto que estaba en el archivo de la página web de la NASA incluso voy a decirte vamos a hablar un poquito de conspiración han desaparecido así que vuelve a alimentar las fuertes teorías de la conspiración sobre este Black Knight y que después de tanto tiempo no tengamos una explicación y las fotos hayan desaparecido pues nos huele un poco a chamusquina y ya vamos a ir con la última noticia que habla del relámpago más largo del mundo pues mira un equipo de científicos acaba de registrar un relámpago tan largo que atravesó tres estados del suroeste de Estados Unidos a lo largo de 500 kilómetros y parece ser que ni siquiera será el más largo se conocen como megadestellos y apenas hemos comenzado a estudiar incluso cómo se forman normalmente no cuando pensamos en los rayos o en los relámpagos como descargas que se mueven de una manera vertical pero la realidad es que una descarga eléctrica atmosférica también puede moverse incluso horizontalmente sobre todo cuando hablamos de altitudes muy elevadas así es que un nuevo estudio publicado en el boletín de la sociedad americana de meteorología ha servido para confirmar que estos destellos son mucho más frecuentes de lo que pensábamos y mucho más grandes normalmente alcanzan longitudes de hasta 100 kilómetros pero los investigadores han registrado que una como ya te he comentado se extendió más de 500 kilómetros sobre Texas Oklahoma y Kansas los relámpagos verticales suelen alcanzar una longitud de entre 6 y 10 kilómetros los más altos a veces superan la barrera de los 20 pero la atmósfera terrestre no da para mucho más cuando el relámpago es horizontal a veces alcanza proporciones de mesoescala los autores del estudio liderado por Walter Lyons del centro de investigación en Colorado usan el término mesoescala para referirse a relámpagos que superan la cota de los 100 kilómetros el límite máximo que pueden alcanzar estas descargas realmente aún no se conoce los científicos descubrieron por primera vez los relámpagos de mesoescala como te he comentado en la década de 1950 pero no fue hasta el descubrimiento de los sprites que son estos rayos en la atmósfera superior en 1989 que estos meteorólogos comenzaron a apreciar la naturaleza de dicho fenómeno ahondando un poquito lo que son los sprites pues son estos destellos eléctricos brillantes que ocurren en grupos o altitudes de entre unos 50 en una horquilla que va entre 50 y 90 kilómetros sobre la superficie de la tierra estos destellos ocurren en el interior de una serie organizada de tormentas eléctricas individuales que se conocen como sistemas convectivos o mesoescalas en las condiciones adecuadas estos destellos pueden incluso desencadenar una reacción en cadena que se extiende a través de grandes distancias en 2007 por ejemplo los científicos usaron matrices de mapeo de rayos 3D para cartografiar un rayo de unos 321 kilómetros de largo sobre el Oklahoma que en aquel momento ya era un récord pues bien para el nuevo estudio los investigadores lo que buscaron fue comprender incluso caracterizar mejor el mayor de estos megadestellos con este fin analizaron los datos recopilados por el instrumento geostationary lighting mapper que sus siglas son GLM a borde de los satélites GOES-16 y GOES-17 de la administración nacional oceánica y atmosférica lanzados en 2017 y 2018 pues bien este GLM lo que proporciona a los científicos es una capacidad sin precedentes para rastrear estas grandes tormentas y utilizando los datos de esos satélites GOES y estaciones de monitoreo de rayos en la tierra los investigadores han descubierto que los megadestellos que se extienden 100 kilómetros o más en realidad son bastante más comunes de lo que se pensaban sin embargo como muestra este nuevo artículo del estudio el más grande de estos megaflashes por llamarlo de alguna manera es mucho más grande de lo que los científicos esperaban en la mañana de octubre de 22 de octubre perdón de 2017 una línea de tormentas eléctricas que se formaron en un frente frío apareció al suroeste de Estados Unidos el frente se extendió rápidamente en dirección norte-noreste a través de Oklahoma y finalmente terminó en el sureste de Kansas en total como ya te he comentado este megadestello viajó más de 500 kilómetros iluminando un área de atención 67.800 kilómetros cuadrados este megadestello no ha sido confirmado por la organización meteorológica mundial por lo que técnicamente entre comillas no sería un record mundial oficial al escribir en el boletín este científico Lyons y sus colegas dijeron que es un extremo discutible dada que la gran probabilidad de que se produzcan megadestellos más largos en ese sistema de tormentas en particular y en otras tormentas desde entonces sería mucho más alto además los datos no publicados del GOES ya insinúan con un megadestello que podría ser algo más largo pendiente de que nos llegue esa confirmación hablarían de un gigante de 673 kilómetros de largo que se registró en Brasil a principios de este mismo año así que la pregunta que nos queda es cómo de grande podrían ser estos megadestellos estaremos pendientes de a ver si le dan ese récord y lo confirman oficialmente muy interesantes y variadas las noticias que nos has traído hoy nada Javier solo me queda despedirte y decirte que nos vemos en el próximo programa con las nuevas noticias claro que sí Víctor aquí estaré con otras noticias diferentes actuales que es lo que intento hacer todas las semanas y encantado de contártelas a ti y a todos los oyentes claro que sí muy bien Javier pues bueno que tengas una muy buena semana y hablamos en el siguiente programa igualmente Víctor un abrazo un abrazo